La persona humana es el actor o la actriz del drama de su propia vida, del drama de la historia humana. O sea, la persona humana es protagonista de la historia. Ustedes han oído que las lagartijas hacen historia. En mi historia no. ¿La historia con quién se escribe, hermano? Con la persona humana. Y la historia está llena de páginas blancas y también está llena de capítulos oscuros, ¿verdad? ¿Y quién elige la gloria en la historia o la oscuridad en la historia? ¿Quién la elige? ¿Quién escribe esos capítulos, hermano? La persona humana. ¿Quién escribe esos capítulos, hermano? 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 ¿Quién escribe esos capítulos, hermano?